Hola, buenas tardes, buenas tardes mis amigos, mis compañeros. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, sí, soy yo. Estoy en el centro de Camp Janay. Sí, esto es un lugar, lo que era campo militar durante, sí, lo que era campo militar por los gringos, por supuesto, durante la época de los gringos y más o menos, o acerca de 1899 hasta 1950. Pero no estoy seguro con eso. Bueno, eso es. Quedate. Ustedes quedan.